Yo, ok, ok, déjelo, dímelo, dame todo Kikop La vida se vacila mejor Kikop Temprano en la mañana, beso un bodo en la micro Demax to'o los provocadas, poco ya llegando algo bueno Demax que se está planeando, unos litros, una combi ya se está sumando Su cinta es la muralla, su función y su rabia me está cerrada Pongo caja potente que nos falla cuando estamos medio locos a los dos metrallas Ahí nadie nos calla, ni los putos vayas Unión pa' el flujo, recortando a mi copa chumaya Que siempre acompaña y apañará mi roja Que nos recortemos en el más allá Oh yeah, la ropa de la casa se envenena la peste Con cuatro ranas pa' la que se Siempre original de eso estamos conscientes En lo que se siente, en lo que siempre yo Borramos pela muerte en el norte-sur de toda a volte Esperamos cuando el copa la noche se repienten De esta mierda, canta, 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 canta Sí, 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 sí Yo, 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 yo NTS en la casa, para mi estación En tu la que la duro X Master X Master X Master Y yo, 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 yo X Master ¡Sí, yo, yo! Yo, 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 arriba, arriba. Ya, ya, ya. 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 Okay. graphic poi butter doctor Así que ponemos los pantujos en la mesa, bebemos con cerveza, con cerveza, que gritamos con cerveza, con cerveza, RH2, Black MC, LS Blitz. Me siento un poco contento, tanto ya rapear y contar lo que estás haciendo, se prepara y quien está, que les sabe la cerveza con habilidad mental, no más para quemar un blon y ver esa mañana, no importa, nosotros vamos ya a volar. Vale hermanito, vale por el apaño, vale por la oportunidad hermanito, crea, de soltar un poco de fija, bro, Black MC, LS Blitz. El ser híjido, eh, y la canción. Chiquillo, aquí hay que sacar el flight que tenemos dentro. Cuando yo diga flight, flight, ustedes dicen anda y al aguayte. Flight, flight. Esa es una, la otra. Fortaleza le enseña a uno pipe. Flight, flight, anda y al aguayte. Fortaleza le enseña a uno pipe. Flight, flight, anda y al aguayte. Guasa, guasa, y que va, y que pasa. Flight, flight, anda y al aguayte. Fortaleza le enseña a uno pipe. Flight, flight, anda y al aguayte. Guasa, guasa, y que va, y que va. Tírate, tírate, saca algo bueno que me sorprenda, cambiará monotonia. Acepta, mediante al que tiene tienda, que la atienda, porque se retracta, testigos de facta, no hubo impacta. La causa por el efecto del producto, soy mi propio relacionador, público, haciendo intervención social, a través de mis detrás. Llevado el contenido, sonido, sonido, sonido nuevo, no existe otro. Subiendo mi nivel y tus senos al cien. Y a principio a fin, siempre ligo a dormir. Individuo flight, que se crema de alimento. La niña te obre la mesa, como pesa la sorpresa, mortaleza. En la casa no hay basta, y que pasa, y que pasa. Si albera la mesa, la... Flight, flight, anda y al aguayte. Flight, flight, anda y al aguayte. Guasa, guasa, y que va, y que va, y que va. Flight, flight, anda y al aguayte. Fortaleza le enseña a uno pipe. Flight, 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 anda y al aguayte. Guasa, guasa, y que va, y que va. Ya, LDS. Ya, ya, LDS. Sanzando un poco de ritmo. Mira, compañero, mira, vamos yo mediéndolo. En la zona, en la city, mira que suena. Ritmo rompe muela, ahí nomás. Siempre recorre por las velas, más que en loma. Esto es lo que vamos tomando, bebiendo, migrando. Analizando, mira, vamos crameando. Ese equipo, mira mi bro. LDS es lo que llegó. Back, MC, LDS, Fletch, RH2. Ja, ja, mira mi bro. Yo, 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 yo. Yo, mirando para allá, el pasado nunca va a moverme al presente. Pero siempre vengo a dejar la huella. Hasta aquí, inminente para tu. Subo, si estás acá vacilando siempre con mi gente. Acá, además, que no te lo cuente. Cuenteado, pero nunca me he parado en todos lados. Levanté a la esquina para apurar. Un poco ya te rima para ya poder. No olvidas. Llega. No importa el bloque. Ya te llega la mente. Ya te sientes. Ya refleja con la gente presente. en el evento de Basta Esc explode. A en Reache de todos, chingin eui conchato, LTS Gracias, buenas noches, estamos pasando por acá en Arizona, Barrio de Estación Eh yo, eh yo, eh yo, ah Date cuenta mi bro, ah Blaa, laa, laa, laa Eh yo, Samarro Laa, laa, laa RH, bro 25 chavos Escúchalo Escúchalo 1, 2, 3, 2 Suéltala Pero bro, que es lo que creo Algo que no creo Parando en el pensamiento Le estoy intentando entender formas de clar Cada pieza en su lugar Desde suyo, rompe cabeza Como si estuviera todo equilibrado Pero del lado equivocado Para mí las coincidencias ya son de poco agrado Pero del lado equivocado Y en el marco, a lo largo de la vida Te demuestra la teoría, la salida, la movida Crea positiva Yo, negue Como al principio hago realidad Que mi lápiz se desindica Y mi voz declarada, espero que resista Una inmersa mayoría de rapear todo el día Yo, permanezco súper viviente Entre este ambiente y camino entre la gente Conociendo, confirmando Lo que te tengo hablando, droga Tienen que verlo No desean el éxito Hasta no tenerlo ellos primero Yeah Así es la cosita, nada más compañero Arriba 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 Se han el éxito hasta tenerlo ellos primero Todos quieren parte bien, pero no mejor Porque ellos cambian, todo cambian entre el curso de la noche a la mañana Lo que espero considero Yeah Mejores personas que estén en buenas y malas No se cuenten con lo que dices Si haces un día están bien Al otro más No se cuenten con lo que dices Si haces un día están bien Al otro más Yeah Que no entiende aparte Ni yo me entiendo Pero comprendo que yo no compro En cambio hay personas que venden sus cóligos por un trago No aplaco, visión Y la tesoro al precipicio 3 El S-Flex del RH2 Come on Come on El S-Flex del RH2 Come on 1 2 3 El S-Flex del RH2 1 2 Sube El S-Flex del RH2 Come on El AKM, bro 2 3 2 3 3 5 3 4 6 4 6 5 6 ¿Algun líquido ahí? Para el artista ¿Algun líquido? Todas, sí, acordar Sí, gracias ¿Cuál es tu nombre, tío? ¿Tu nombre? Ya, ya, ya. Fue una soltera, casado. Bájala. ¿Me dais tu whatsapp? Salud. ¿Pone algún efectivo por ahí? ¿Un efecto? Ya, dale, 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 dale. Ya, suéltalo. ¡Ay, baila! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! La unión, la unión que lo acercó, un poco de satisfacción, mira! Vámonos, dale, dale, dale. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! Yo, 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 yo. Llegarse un trague sumentear para la gente, sonido, mostrar universal, al momento de combinar. Y la cultura se pone a cantar. Pero quien aún tiene que hablar, manifiesto de tu verdadero de la realidad, Ya quiero hacerte para la ciudad, somos artesanos para robar Libero el pensamiento y despega, gobierta el sombrero Ser cero, como un mordero, ya no tengo bien detrás De mis manos dance, el pipí fue yo me adaptó Es mi forma de vivir y sigo aquí Y no mire, mi marcha de jalea Solo te va a ver, salgo a la pelea, espiré murales Llevo el baño y mi bolita, cargaste a guardar la dificultad Para darle el color a la ciudad, sin miedo a caminar Se fue acompañado con mi panacea fiel acompañante Ya, ya, ya La vida es todo tan fuerte, no vuelvo yo Respiro así, mi lujico tranquilo Mi mente es la que descansa, vibrando con esa aviación Date cuenta, yo no más el yo Vamos avanzando, pura ganas más sonando Este ramo para acá, esta buena nota Vamos cantando, caminando, brillando El aire fresco que me cubre con su manto Y yo canto, no espero nada cambio Quizás el cambio sea el mío, te lo voy contando Vamos a ver cada reflejo así como un sueño viejo Y no me quejo Ya, concluyo en el juego Dándole, dándole, ok, ok El culo esconde, viejo que te esconde La mañana, la noche, metiendo boche Porque la instrumental, el que come el vacile me persigue Hasta que me alcanza Y termino bailando esta lanza Como el Pitagüel Hasta que me alcanza Y termino bailando esta lanza Como el Pitagüel Baila esta lanza como crece mi panza Pero después el público pide, pide Pero mi pide, decide Así me recuerda de la guitarra mental Movimiento corporal Capición, decisión, antes ha que el Pitagüel Transmite de los sentosos que no se pierda el enfoque Al toque, paciencia, esencia Pura fracascia Camino hacia adelante No hay camino al andar Las señales de las pistas De las pistas grabando El condimento del quinto elemento No le resta menos Sonidos, sonidos Solo un breta la atención La, 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 la 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 Ok, 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 ok El DJ en la escena negro Questa de los glótes En el primer lugar de la policía, creyente. ¡Vaya por el apagia cabrón! Pullet dos. Pullet dos. Pullet dos. Se que de miro congila, chequeando dentro la ciudad. Pero esta acción siempre vengo a caminar. Se ya llegaba, que sin vienes, ya abrazaban dentro la tirima. Rápidamente vengo a asociar. Pero vanidad siempre en Andestán. Se que la mentalidad nunca se va a parar. Mientras que me enseño un vino para allá rapear y la meta solo va a rotar Me dejan solo no importar, no confio con importar Vamos a caminar, que es mi marigenza Quienes saben, la cerveza con habilidad mental Y esto es arte para la ciudad Barrio Estación, Barrio Estación massacentre Adorno gráfico Arriba, son Paso riego, arrive g-BY Basically DJ, Camperado Var